Hola, soy Mielichiro y estamos en el Crash Bandicoot 4 En el episodio de hoy, como es prometido, dije que iba a ponerme a rejugar un par de niveles Lo cual hubo un par que estuviera un poco sida de completar, no nos vamos a mentir Pero volví a rejugar un par de niveles para conseguir la Flashback Tapes para en este episodio jugar 3 Así que bueno, en efecto este es un episodio de Flashback Tapes Y el que viene vamos a empezar el nuevo mundo que desbloqueamos en el episodio anterior Que bueno, el episodio anterior siempre está en... no sé si está siempre en el link De la descripción, o está cuando termina en la outro, en el final Ok, este es el final No lo puedo matar, menos mal, porque yo ya me estaba tratando de matar Yo supongo que tengo que hacer tiempo acá, no me voy a mentir Si, está bien, ok, tengo que hacer tiempo ¿Tiempo para qué? Ah, XD Ok, si me pongo por acá arriba, yo supongo que el tiempo me va a dar justo Aparte puedo hacer un poco de tiempo acá Si, está bien, en efecto Acá tengo que hacer el mismo tiempo que antes, yo supongo Acá es lo que tengo Ok, la TNT Ok, nivel interesante Vamos a pasar gateando Acabo de ver esas cajas que están ahí abajo Ok Esa caja, la caja que está al lado de la TNT la puedo romper fácil, pero Hay que correr Ok, ah, checkpoint, menos mal Bueno, ahí nos acaban de mostrar el nombre de Crash Ok, se va a poner complicado ahora Interesante Acá me tengo que apurar Uh, hay saltos complicados en este nivel Está interesante Está complicado, es como un puzzle gigante Así es como trato yo normalmente las flashback tapes Un gran puzzle Porque no se trata solamente de ir y romper cajas Y hacer un buen salto Ok, está bien Me van a romper todas las cajas Bueno, se ha estado allá al fondo ¿Qué dice? Yo dije, bueno, tengo que hacer tiempo ahí, normal No, no, no Ni for speed Bueno, pasamos rápido por lo que veo XD Más rápido tengo que pasar que eso Ok Ok Yo supongo que acá estoy haciéndolo bien Ay, me cago en Ok Eso yo supongo que va a explotar todo 190 de 190 Qué nivel complicado LPM Uf Y era el último Así que tiene sentido que sea el más difícil de todos ¿No? Pero LPM Había partes en las que No voy a mentir La Nitro La Hitbox No es de las mejores Sea algo que Me gustaría que Se pudiera retocar en el juego Aunque ya un poco tarde Porque ya el juego ya salió para Play Que Si hubiera salido para Play Y hubieran cambiado algo La gente hubiera esperado que El patch hubiera salido para PC también Así que Si es algo que Se podría cambiar Pero como es algo que Es tan viejo O sea El juego es viejo ya Porque tiene como un año de edad Entonces Estas pequeñas cosas No se pueden cambiar No importa que las pidas Porque Normalmente las compañías de juegos Hacen un juego Le ponen medio año de importancia Hacer parches y cosas importantes Cuando están rotos los juegos Y Si está todo bien Está todo bien Ahora sigo con lo que estaba diciendo Me interesa porque Es Coco ahora La que va a ser el Sujeto de prueba Y Probablemente es una cinemática O algo interesante que me digan Al respecto Ah ok está bien Normal Bueno Pero como decía El único cambio que yo le haría Realmente al juego Es ¿Cómo pasó? Bueno y va a la vida que quería agarrar yo El único cambio que le haría yo Es modificar un poquitito Las hitbox de las nitros Porque las nitros Se siente como que No son muy precisas A veces como que te pega Y a veces no Y es como No ayuda Que a veces te pega A veces no Acá hay algo de acá a la china O no La música La música LPM ¿Por qué usan la música en la nostalgia? Me pega justo la nostalgia LPM Me encanta Este juego simplemente lo estoy Gozando demasiado Debería ser ilegal disfrutar tanto un videojuego Pero a la vez no Porque Es muy lindo De momento todo bien Menos mal que no son igual de difícil Que los de Crash Porque bueno Tiene sentido El de Crash era el último O el de Coco Este es el primero Y que sea tan difícil Como el de Crash No tendría sentido ¿No? Están usando realmente El soundtrack original No es que Tipo es un remix Creo que es literalmente El original Acá Vamos a tener que hacer así Uy Esta parte está complicada Uy Otra vez Uy Menos mal Ok 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 Plataforma o normal No es nada Del otro mundo Se puede controlar Y Quiero más lores sobre Coco también Porque Si hay algo que me gustaba mucho Ay me tengo que morir al final Encima me cago en Bueno Como decía Me gustaría un poco más Delore de Coco Porque Con las flashback tapes Me dieron mucho Delore de Crash Me explicaron La relación que tenía Crash Con Con Cortex Con Embryo No tengo la sabonía Por favor Gracias Y Y ahora quiero un poquito más Delore de Coco Porque Siendo uno de mis personajes Favoritos de la saga de Crash También estando Es que realmente Que personaje Es mi favorito de Crash Todos son geniales LVM Crash fue Estuvo conmigo Desde el principio O sea En el Crash 1 El Crash 2 El Crash 2 Siendo mi favorito Jugas muy poco ¿Jugas con Coco En el original? No, no jugas con Coco En el original En el remake Recién podes elegir a Coco Bueno, el remaster ¿No? Podes elegir a Coco Como personaje jugable Que me parece medio Un poco desperdicio De personaje En el 12 Le estoy hablando ¿No? Que Después cuando te pasas Cuando te pasas el juego Por primera vez No te dejen rejugarlo Con ella O sea Que te la dejen usar Como personaje desbloqueable ¿No? Tipo como un reward Ahí Toma Te pasas el juego Te damos un skin De Crash Porque eso es lo que es Coco Un skin de Crash ¿No? Porque hace lo mismo Simplemente Está en el contexto De que es la hermana Pero Es algo que aprecio Un montón De Que hizo el remake Ah claro Porque Lloro Claro Tiene sentido Porque Porque Embryo Dejó a llorarlo a Cortex A partir del 1 Porque Le ganamos ¿No? Y como que desapareció Y después en el 2 Directamente Es el enemigo De Cortex ¿No? Y Según entiendo Esto es canónicamente Después del 1 Porque Enjin recién apareció Después del 1 Y Cortex en el 1 No estaba Eh Coco en el 1 No estaba Oh Short Pero como decía Como Coco recién apareció En el Crash 2 Supongo que esto va a ser Una explicación A No tuve que haber saltado Tuve que haberme quejado Caer Supongo que va a ser Una explicación De por qué Coco Aparece en el 2 ¿No? Uh Ok Ok Ahí nos dieron una explicación De El cohete De Enjin Las interacciones Con los personajes Son muy buenas Tipo Si son Son ahí Tipo Random Y Uy De que O sea lo que decía Son medio random Y como que Le saca un poco De personalidad Al personaje Porque lo hace más Tunificado Pero En el 2 En el 2 Lo full Traiciona Y no peleamos Con el común jefe No sé Supongo que será Pregunta y respuesta Para otro momento Lloro Ok Ahora ¿Cómo paso? Yo supongo que Tengo que pasar Por debajo No me explotes Y ahora tengo que volver En efecto Tengo que volver Que ratones No se explotaron todas las nitros Que onda No puedo ¿What? No tengo todas las cajas What the fuck Me estoy perdiendo algo Me parece A ver Vamos a volver para atrás A ver Que es lo que me estoy perdiendo Porque claramente No me voy a ir Sin Encontrar Bueno A ver Me está escondiendo algo Claramente Que no explotaran esas nitros No es coincidencia O capaz que sí Tengo mala suerte Ah ¿Sabes qué fue? ¿Sabes qué fue? Que no activé las nitros Cuando las tenía que activar XD Yo supongo que es así Pero ahora Está un poco más complicado Esto Ah Lo que tengo que hacer Es simplemente pasar Primero a activar las nitros Y después Romper la TNT Ahora sí Tengo que tener que cuidar Con la caja Que me prende el fuego ¡Ay! ¿Por qué? ¿No te deslizaste? Y pasamos por arriba Y en teoría Tenemos las 192 cajas Easy peasy Podemos pasar por arriba Ahora salgo por esta parte Easy peasy Ok está bien Esa última parte Fue un poquito puzzle Pero bueno Como me iba diciendo O sea Más lore de coco Genial Porque necesito que me expliquen Qué es lo que pasa Entre el 1 y el 2 ¿Por qué coco existe Desde un principio? Tipo Quiero saber Hay muchos huecos Que tapar Con lore Y me está encantando Que están volviendo A explicarlos Porque Sí En ningún momento Se me cruzó por la cabeza Decir ¿Por qué coco Aparece en el 2 Y no en el 1? ¿No? Tipo Mucha gente diría No es para reemplazar A Tauna Porque Tauna Estaba medio sexualizada ¿No? Entonces dijeron Vamos a darle un compañero A Crash Que sea Más de su Del público Que apunta al juego ¿No? Porque no está apuntando A ser un juego Para adultos Ni para adolescentes Era un juego Para Para chicos Entonces tener un personaje Como Tauna Era medio raro Entonces entiendo Por qué lo hubieran cambiado Por coco Pero a la vez No tiene explicación Así que La explicación Se agradece un montón Y En el siguiente episodio Para hacer un pequeño Preview de lo que vamos a hacer Vamos a jugar con Crash Y vamos a jugar Estos dos niveles Y después de estos dos niveles Vamos a jugar Tres Flashback Tapes Y después vamos a llegar Al final final ¿No? Sí Y Bueno En el siguiente episodio Veremos de qué se trata este mundo Así que espero que les haya gustado este video Like, comparte si les gustó Y nos vemos la próxima Chau Gracias por ver el video